Uno de los tres dirigentes del triunvirato de la Confederación General del Trabajo se refirió a la medida de fuerza que tomará la central el lunes 25 y dijo que no hubo ningún llamado. Desde el gobierno para evitar que se realice, me da la impresión que va a ser el paro más fuerte de los últimos años, vaticinó Juan Carlos Smith en diálogo con FM Futuroc. En la misma línea se expresó Pablo Moyano, quien también vaticinó una alta adhesión a la huelga, en base al descontento que hay sobre las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Mira también según Pablo Moyano, el paro va a ser contundente, y dijo que, ojalá el gobierno tome nota. El dirigente sindical sostuvo que no recuerda otras medidas llevadas adelante por la gestión de Hugo Moyano en la central con tanta adhesión por parte de Los distintos gremios como tiene la huelga que se realizará el próximo lunes, pensar que un paro al otro día va a resolver las cosas, es de una pobreza mayúscula, señaló en referencia a las críticas desde el Ejecutivo a la medida de fuerza. Respecto a la negociación paritaria conseguida por el gremio de camioneros de 25%, Smith dijo que es un «número más cercano a la realidad». Mira también Mauricio Macri, en tiempo de descuento para recomponer el liderazgo perdido en ese sentido, el dirigente de la CGT agregó que uno de Los puntos de reclamo del paro del lunes es «una reapertura general de paritaria sin ningún tipo de tope», y señaló que los analistas sindicales aseguran que la inflación va a estar sobre el 30%, algo que preocupa tanto a los trabajadores como al sector empresario. Finalmente, Smith dijo que si no hay un cambio por parte del Ejecutivo habrá un «endurecimiento de las posturas» y va a haber una tensión mucho más fuerte de la que hay hoy en la relación gobierno-economía y CGT. Mira también el kirchnerismo pidió apoyar el paro y la movilización de la CGT.